Buenas tardes, niños. Estamos en nuestra clase de lenguaje, nuestra clase número 84. No, en la clase número 85, en donde el objetivo de la clase de hoy es comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. ¿Ya? Ese es el objetivo de la clase de hoy. ¿Ya? Vamos a trabajar comprensión lectora y esta es una estrategia de identificar ideas principales. Antes de, mientras yo presento las páginas que la familia les dejó para trabajar, recuerden que estamos en clase de cierre. Me gustaría saber, preguntarle a ustedes qué entienden por idea principal. ¿Qué será una idea principal? ¿De lo que se trata el texto? ¿Ya? ¿Qué me habló? Amanda Catalán. Amanda, ¿de lo que se trata el texto? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tiene una idea de lo que puede significar idea principal? Yo, profe, la idea principal es como la idea que es más importante de todas las que tienes. Muy bien. ¿Cierto? La, claro, principal, ahí es la clave, ¿cierto? Muy bien lo que, el aporte de Amanda y de Vicente. La idea principal, ¿cierto? Es de qué se trata el texto, ¿verdad? Y principal es la más importante. Muy bien. Muy bien, Vicente. ¿Cuántas ideas principales ustedes creen que pueda tener un texto? Una, más de una. ¿Qué piensan al respecto? Niños. Yo creo que, eh, una. Solo una, ¿ya? Porque, con la, con una, idea principal, estoy hablando como de todo el texto. Exacto. Exacto. Muy bien. Ahora, si yo les pregunto, ¿cada párrafo puede tener una idea principal? Sí. 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 ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Por ejemplo, uno puede hablar, pero del mismo tema. Por ejemplo, hay un texto de, no sé, un árbol gigante. Y en un párrafo dice, sobre el árbol gigante, en otro párrafo dice, cómo creció, quién lo plantó. Y en otro párrafo puede decir, actualmente. Muy bien. Muy bien, Mati. Exacto. ¿Cierto? Un texto tiene una idea principal, pero si nos pide la idea principal de cada párrafo, la podemos hacer. Lo podemos hacer. Puede, cada párrafo puede tener una idea principal. ¿Cierto? Que, como dicen ustedes, que es la idea más importante. Ahora, ¿la idea principal es la más importante del texto? ¿La idea principal? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es la principal, la que, la que te va a dar como, no sé, la que te va a dar como un resumen, ¿cierto? De todo lo que se va a hablar en el texto. ¿Puede ser así? Sí, como un resumen. Sí, eso. Sí, como lo que trae este texto. Exacto. Chicos, y el título del texto, el título que tiene el texto, ¿no es entrega pistas? ¿De qué se va a tratar la idea principal? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, que el castillo es filiano, este, va a vender repollo, porque dice, los repollos de castillo es filiano. Ya, algo así. Entonces, ahí, claro, ahí ya con el título nos da pistas, ¿cierto? De qué se va a tratar el texto. Muy bien. Muy bien. Ya, chicos. Entonces, súper importante que, y nosotros siempre lo hemos trabajado desde primero a básico, cada vez que leemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Con el texto que tenemos enfrente de nosotros? Para que vayan guardándose las ideas en nuestra cabecita. Subrayar. 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 Muy bien, muy bien. Es muy importante, eso también es una técnica, es una estrategia para poder comprender mejor. Aparte de identificar la idea principal, eso nos va a ayudar. Cuando subrayamos el texto, cuando lo destacamos, nos va a ir ayudando a guardar esas ideas en nuestra cabecita. Entonces, vamos viendo. Identificamos la idea principal del párrafo. Exacto, de cada párrafo. Exacto, y después del texto en general. Muy bien. Entonces, vamos viendo. Dice, número, paso 1, entonces, para identificar las ideas principales. Leer el texto y subrayar en cada párrafo las ideas que consideres más importantes. Entonces, este texto tiene 4 párrafos. Recuerden que los párrafos terminan, ¿cierto? Con el punto aparte. Entonces, este texto, los repollos de Katy Stagliano, tiene 4 párrafos que se nos identifican claramente ahí en la actividad. ¿Alguien quisiera leer? Yo me hice Amparo Vergara. Ya Amparo. Ya Amparo lee 1 y 2, Aurora lee 3 y Lucas lee 4. Perfecto, vamos. Ya. En los repollos de Katy Stagliano, con solo 14 años, Katy Stagliano tiene una asociación que dona alimentos a decenas de comedores sociales en los Estados Unidos. Su primera experiencia solidaria fue a los 9 años, cuando un profesor encargó a sus alumnos de ciencias que cultivasen repollos, desde la siembra de la semilla hasta la cosecha de la verdura. Cuando terminó la tarea, el profesor donó todos los repollos a un comedor social. Aquel momento fue decisivo para Katy, pues se enteró de que con sus verduras habían contribuido a alimentar a 275 personas. Desde entonces, convenció a otros voluntarios para que la ayudaran y en la actualidad. Su asociación reparte miles de kilos de verduras cada año a la persona que lo necesitan. Muy bien. ¿Le gustó la historia? Sí, Milis. Sí, Milis. Miren, ven, a través de una tarea que le dieron del colegio, le surgió esta necesidad de seguir ayudando y aportando. Así que, por eso es que es importante este texto. Veamos, dice entonces, aquí leímos, ¿cierto? Y teníamos que subrayar en cada párrafo las ideas que consideres más importantes. Veamos. A ver. Primero, cierto, importante que Katy Sagliano, Stagliano, perdón, tiene una asociación que dona alimentos a decenas de comedores sociales. ¿Sí? Esa es la principal del párrafo 1. Párrafo 2. ¿Qué me puede decir lo principal del párrafo 2? Yo, Milis, la aurora. La aurora, ve. Tu experiencia solidaria a los 9 años cuando un profesor encargaba a sus alumnos de ciencia que cultivase un repollo. Recuerden que yo no tengo que subrayar todo el párrafo. Solamente destaco lo más importante. ¿Ya? Vamos con el párrafo 3. Sí, yo. Sí, yo. Ya. Matías. ¿Aquel momento fue decisivo para Katy? Sí, pues se enteró. Con su venuda había contribuido a alimentar a 257 personas. Ya, muy bien. Esto tenían que haber hecho ustedes también en su texto. Acuérdense, subrayar, marcar o destacar. Párrafo 4. Milio Lenzo. Ya, Enzo. Conventé a otros voluntarios para que ayudaran y en la actualidad su asociación reparte miles de kilos de verduras. De verduras. Ya. Listo. Muy bien. Vamos al paso 2. Dice, revisa si marcaste las ideas más importantes en cada párrafo. Para esto puedes apoyarte con las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es su propósito? ¿De qué se trata el texto? ¿Qué información encontré en su lectura? ¿Las ideas de los párrafos se relacionan con el título del texto? ¿Qué información comparten el título y los párrafos? ¿A partir de esto puedo saber el tema central? Esas preguntas son las que nos debemos hacer aquí en nuestra cabecita cada vez que nosotros tenemos un texto al frente y tengamos que subrayar o destacar lo más importante. Ya, para no subrayarlo todo. Solamente las ideas importantes. Entonces, tengo que pensar. ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Qué propósito tiene este texto? ¿Niños? Informar. Informar, muy bien. ¿De qué se trata el texto? ¿Qué información encontraron? ¿De qué se trata? A grandes rasgos. Se trata de que Katie tiene una asociación que dona verduras. Ya, perfecto. ¿Las ideas de los párrafos se relacionan con el título del texto? ¿Las ideas que encontramos en cada párrafo tienen que ver con el título? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, porque todo el rato estamos hablando de la comida, de los vegetales, de los repollos. Muy bien. Entonces, ¿podemos saber cuál es el tema central entonces? ¿Cuál es el tema central? ¿En resumen? ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué dice que donan repollos? Ya. ¿Verduras? 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 Ahora díganmelo con sus palabras. Entonces, en el párrafo 1 de lo que subrayaron, o subrayamos ahora todos juntos, con sus palabras, ¿cómo me lo pueden explicar? ¿Qué dice que hace repollos para los más necesitados? ¿Hace o dona? ¿Dona? ¿Dona? ¿Repollos para todos los más necesitados? Sí. ¿Para los más necesitados? Perfecto. Vamos con la 2, de lo que subrayamos. ¿Qué dice Amparo? Ya Amparo, de lo que subrayamos, con sus palabras, ¿qué decimos en el 2? No. Bueno, cuando tenía 9 años, su profesor les enseñó a cultivar repollos. Ya. Cuando tenía 9 años, su profesor les enseñó a cultivar repollos. Ay. Les enseñó a cultivar repollos. ¿Ya? Fárrafo 3, con sus palabras, de lo que subrayamos, ¿quién me lo va a decir? Con sus palabras. Yo, mi. Yo. ¿Ignacio? Ya, Ignacio, dale. Con los repollos que dona, ayuda a 275 personas. Ya. Con los repollos que dona, ayuda a 275 personas. Y por último, párrafo 4, con sus palabras, con sus palabras, de lo que subrayamos. Yo, mi. Y la Sofía. Ya, Sofía. Katy, todos los años reparte miles de kilos de verdura. Perfecto. Muy bien. Vayan viendo ustedes su libro y completando. Y número 4, paso número 4, dice, relaciona el título con las ideas centrales que extraímos, entonces, de cada párrafo. Y escribe la idea principal del texto, aquí, en estas tres líneas. ¿Cuál es la idea principal del texto, entonces? En resumen, si ya tenemos las 4 ideas principales de cada párrafo, hagamos solamente una de todo el texto, en estas poquitas líneas. ¿Qué sería? Yo, mi. 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 Ya, a ver, vamos a escuchar a Aurora, a Josefa y a Amanda, a ver. Katie tiene una asociación que dan alimentos a Estados Unidos y de pequeña le interesa ayudar. Ya. Josefa, ¿qué pusiste tú? Que ella ayudara a muchas personas. ¿Qué puso la manda? Yo puse contar sobre Katie y lo que hizo para ayudar a la gente. Ya. Ya. Entonces, estamos de acuerdo que se habla de Katie, ¿cierto? Katie está... Gliano. ¿Está Gliano? ¿Está Gliano? Katie está Gliano, entonces. Eh... Es... Una niña. ¿Qué? ¿Qué pasa con ella? Se dona alimentos. ¿Ya? ¿Cómo donan estos alimentos? ¿De qué forma? A través de una... De una... Asociación. Exacto. A través de una asociación. Listo. Ahí están. De eso se trata el texto. Y eso es, niño, cuando la Mille, por ejemplo, la idea que tiene que presentar la próxima semana. ¿Ya? ¿Se entiende? Cuando la Mille dice que busque la idea central como un breve resumen. Esto es, miren, aquí ocupamos dos líneas para decir de qué se trata este texto. Obviamente, la idea central que ustedes vayan a sacar del libro que leyeron va a ser un poquito más larga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el libro es más grande. Este texto es más cortito. ¿Ya? Pero, sin embargo, cuando hablamos de idea central, hablamos de las ideas principales que ustedes mismos me están diciendo aquí. ¿Ya? Por lo tanto, yo no puedo escribir, 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 escribir y escribir y escribir. Ahí ya se escapa la idea de que es una idea central. ¿Ya? Cuando hablamos de idea central, hablamos de la idea más importante. ¿Ya? Entonces, esto también les sirve para su presentación de la próxima semana del libro que ustedes eligieron. ¿Cuál es la idea central del libro que ustedes eligieron? La idea central del libro que yo elegí es dos líneas, tres líneas, cuatro líneas. ¿Ya? Y no cuatro o cinco diapositivas hablando de la idea central o horas hablando de qué se trata el libro. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Muy bien. A ver, y acá nos plantea una reflexión. Esta, cuando... Aunque... Nos plantea una reflexión. Niños, niños. Mis. Mis, espérate. Alba, aquí yo le quiero... Esperen un poquito, déjame terminar esto. Ya, espérame un cachito. Cuando en el libro nos plantea reflexiones es para que cada uno pueda pensar. Ya, esto es personal. Dice, ¿de qué manera ustedes creen que esta estrategia que ocupamos ahora de identificar la idea principal mejora la comprensión? Mejora tu comprensión. ¿Sirve para mejorar tu comprensión? Sí, mis. Sirve, ¿cierto? ¿De qué forma sirve? ¿Cuál es la idea principal? Para poder... Eso mismo me va a decir. Sí, y ojo que esto no solamente nos sirve para leer, para el lenguaje, sino que para todas las materias. Aquí, esta estrategia nos ayuda a estudiar. Ustedes, por ejemplo, tienen la materia y necesitan... Se pueden hacer un resumen con las ideas principales. Esta estrategia nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, matemáticas, porque puede ser, por ejemplo, el primero, ya, primero se sumó, no sé, 4 más 8, después, después en el otro, después se sumó el resultado de 4 más 8 y así. Sí, exacto. Ya nos sirve identificar ideas principales, nos sirve para entonces ver los detalles de cada texto, los resúmenes de nuestras materias, nos sirve para muchas cosas. No solo para comprender textos, sino que también para poder estudiar. Gracias. 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 Gracias.